Hola, soy Oti Rodríguez y tengo 29 años. Actualmente soy maestra de artes plásticas, trabajo con los internos del penal Castro Castro, con las internas del penal de Máxima, de Anexo de Chorríos. Bueno, yo soy una ex interna. Lastimosamente, tomé una mala decisión de estar con una persona que supuestamente me quería, pero esa persona traficaba con armas. No es que yo no sabía, pero todo el tiempo no lo supe. Y cuando me entero, callé, y al callar es un delito. Estás cooperando con el delito. Cuéntame un poquito cómo sí empiezas a trabajar en el penal, porque me parece muy loable, muy interesante, que las personas que están ahí, las personas que están limpias por algunos salones que pueden haber cometido, tengan una oportunidad de reinserción en la sociedad. Para empezar, yo soy una ex interna. Yo soy una ex interna, me recluyeron cinco años, y hay personas que merecemos una oportunidad. Claro, porque como tú dices, un error, y bueno, es tipificado del código penal, es un delito, no te define el resto de tu vida. Cuando yo llegué, tenía nervios, y me paré en el costado de la capilla, y me puse a cantar. Y una chica así, con una mirada así muy fuerte, me quedó mirando y me dijo, oye, ¿tú de dónde eres? Soy de San Juan Lurigancho. Ah, mi barrio, tú eres mi barrio, ven, siéntate acá, me jaló por acá, oye, te presento. Y así, ¿me entiendes? Así empezó. Oye, ¿tú cantas? ¿Por qué no cantas? Vino la otra. Oye, cántame eso, cántame. Y así fue que de pronto me dijeron, oye, Otito, ¿puedes cantar en una visita? ¿Para qué? Sí, todas las visitas. Claro, te convertiste en la rockstar. Tenía mucho miedo. Y cuando llegué a la prisión, se me acercó una técnica, y me dio el consejo de oro. Me dijo, si tú quieres estar bien, tienes que juntarte con buenas personas. Y eso fue lo que hice desde el primer día que entré. Creo que siempre apoyar a mis compañeros las hizo que eso estuvieran en esos momentos más importantes. Incluso hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy las tengo conmigo. Y es por eso que hoy estoy aquí en La Voz. porque quiero compartir esta historia y quiero reivindicarme y siento que esta noche es mi gran oportunidad. Esta es la ventana. Desde hoy arranca Oti y ya para no parar más. ¡Vamos, mi amor! ¡Vamos! ¡Vamos, mi amor! ¡Vamos, mi amor! El sol que me ilumina y me hace tan feliz La fuerza que conduce mi existir ¡Vamos, mi amor! ¡Vamos, mi amor! Eres tú, mi luz ¡Vamos, mi amor! Si me abraza a ti Yo siento que tu esencia se dispersa Yo te daré un espacio en mi sentir, eres tú mi luz Eres todo en mí, y llevo entre mis labios todo tu sabor Cruzaré en mi piel, océanos tan profundos por saber de ti Eres todo en mí, por siempre y para siempre, desde que te vi Nunca más canté, temor pues con tu amor volví a sentir Ya renacé Vuelta a tu orejita, para decirte cosita, para decirte cosita Que yo por ti cruzaría, tierra, cielo y mar Eres todo para mí, razón de existir, que me hace feliz Y me enciendes el volcán de mis sentidos, sintiendo la magia de tu amor Eres todo para mí, razón de que existí, que me hace feliz Por siempre y para siempre, desde que te vi, volví a vivir, volví a vivir ¡Vaya! Buenas noches, ¿cómo te llamas? Buenas noches, me llamo Oti Oti, eres muy jovencita, ¿qué edad tienes? 29 Wow, pensé que tu voz era de una persona más grande ¿Cómo te has sentido? No, 29 años ¿Cómo te has sentido? Para empezar, nerviosa, contenta, porque es un gran paso Es primera vez que yo estoy en un escenario Para empezar, primera vez Wow, qué momento Yo soy artista plástica, soy pintora Oh, qué maravilla Y la música siempre ha sido un escape para mí Mira, no quiero que te vayas con la idea de que no voltearon las cuatro sillas Porque lo hiciste mal No ha sido así Tienes mucho talento Tienes mucho por trabajar Te voy a hablar individualmente Por mí, no volteé esta silla porque sentí esos nervios Pero ahora, bueno, me doy cuenta por lo que mencionas Que es la primera vez que pisas un escenario Y para ser una primera vez, wow, lo has hecho muy bien Pero sentí un poquito de desorden Como que esa emoción nos llevó a acelerar por momentos La canción y la dicción Que son en realidad detalles Detalles que vemos para esta competencia No quiero, no me gustaría que dejes eso a un lado Sigue luchando por lo que quieres Lo has hecho increíble Falta un poco más de escenario, de experiencia Para todo lo que te estoy mencionando Que son detalles Y qué lindo que la música nuevamente nos lleve a que sea ese refugio Y ese lugar seguro nos da paz, tranquilidad Gracias por haber venido Estoy segura que mis compañeros te van a decir cosas hermosas también Gracias Escucha Escucha, amor Momento, momento, momento Perdón, perdón, perdón Disculpen Querida ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oti Hola Bueno Hola Nuestra querida Oti les comentó que ella es artista plástica Y les trae unos regalitos Unos regalitos Que además, quiero hacer hincapié Los ha hecho junto con un programa Con un proyecto que ella tiene Para hacer este tipo de obras de arte Con las personas que están en los penales Entonces es una manera de darle una segunda oportunidad Y una reinserción a la sociedad A las personas que están ahí Así que vamos para cita a darles, por favor Elijan la que más les guste Yo creo que Evita puede Elegir primero ¿Cuál te gusta, Evita? Toda la negrita Ahí está Cuidado con el dedito Máritu Aquí Ah, bueno Uno para ti La verdad que es muy lindo su trabajo Son iguales Cualquiera, qué hermoso Y el objetivo que tiene Oh Gracias Lo valero mucho Mi música linda Cuenta conmigo Gracias Ya Tu trabajo Cuenta conmigo Por favor Me encuentras en el Instagram Así que ya sabes Cuenta conmigo Ay, qué bonito Tilia Qué lindo Qué lindo lo que nos estás presentando Tilia, qué gusto conocerte Qué lindo lo que haces Ay, yo te admiro desde que era niña Ay, qué lindo Tilia Además, se ve porque ha puesto mi cara Ha puesto mi cara en la... En las dos ¿Cómo vas? En todas En todas Yo quiero que nos cuentes un poquito sobre esto Ay, esto que está en sus manos es parte de mi vida Esto, este, estos tazas que ustedes tienen en sus manos Está trabajado por los internos de Castro Castro Y pintadas por las chicas de máxima seguridad Yo trabajo con ellos Porque yo soy una ex interna Y prometí Me prometí a mí misma Y a todas las personas que están privadas de la libertad Que todos podemos buscar una oportunidad Claro que sí Quiero recalcar algo muy importante Estas lágrimas que salen de mis ojos No es porque no clasifiqué Sino porque estoy muy emocionada De que hace un mes Estaba en mi taller pintando Y hoy estoy aquí Y... Y esta vitrina Es para mostrar De que en las cárceles pueden ir todos los empresarios A invertir Hay cosas maravillosas Que se pueden producir desde las cárceles Talento, hay ganas Hay talento Y a todos mis amigos Esperen su momento Reinsértense, edúquense Y siempre piensen en la familia Bravo Qué bonito Qué lindo que te des una oportunidad De poder llevar tu voz a otros lugares Todo el Perú escuchándote Y que sepan que siempre se puede Lo que has mencionado es lindo Y creo que es inspiración para todos aquellos Que te ven Y ven un poco reflejada también su vida en ti Gracias por venir Qué lindo es que es Gracias por invitarme Gracias Y piensa algo también, Otilia Aparte de eso que has dicho Que te enaltece Pues, o sea Tú podrías haber dejado ese lugar Y... Y lo que uno Lo que es lógico y natural Y comprensible hacer Es voltear la página Sí Y tú no has volteado la página No puedo No puedo dejarnos atrás Has hecho un cuaderno precioso Y sigues unida Encuadernada A esas personas que te acompañan En un momento tan difícil Qué lindo lo que haces en verdad Gracias, muchas gracias Ustedes saben que En el... Yo hace algunos años Participé como jurado En el penal de Castro Castro En un concurso que se llamaba La Voz de la Libertad Y tenía todo... Tenía... Era... Habían hecho todo el escenario De la voz Así que nada Desde acá quiero mandar Sí, sí Fui jurado de un lindo concurso Hay unos proyectos de música Muy interesantes Hay una orquesta Que se ha formado En el penal de Castro Castro Y sería bueno Que todo el mundo sepa Que la música Es una fuente Para poder Hallar paz Hallar tranquilidad Y hallar el camino Gracias por ti Por haber venido Muchas gracias Un saludo a mis amigos De Castro Castro Gracias hermosa Fuerte aplauso para Oti Por favor Ya sabes Oti Ya sabes Cuenta conmigo Por favor El caso de Oti Tocó mi corazón Muy fuertemente Es... Es muy difícil Lo que ella Lo que ella ha vivido Pero lo bonito Es que ha tenido La oportunidad De refugiarse En la música Y tener Tener la música Como desfogue Y eso es bueno Eso es bueno Porque Su alma está llena De sensibilidad Porque eso es la música Sensibilidad pura Ruego a Dios Que su mente Que su mente sane pronto Que su alma sane pronto Y que se siga alimentando De música Que es lo mejor Que puede haber en la vida Que su alma